Chiquito, lo tengo bien apergollado al chiquito, ya, no lo quiero soltar, no lo quiero soltar, no lo quiero soltar al chiquito, ahí lo tengo, ahí lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo, chiquito. Hola, hola, buenos, buenos, buenos días. Ese es el chiquito, el chiquito que nos entretiene. Ponme atención, chiquito, ¿cómo estás? Buenos días. Ya nos vamos a alburear tan temprano, mi estimado Raúl. Sí, 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 no, no, ¿cómo crees, hombre, chiquito? Amaneció caluroso, Raúl, mira, andas despechado otra vez. Andas despechado. Amaneces, chiquito. Andas como Lupe de Bronco. No se vayan a pelear por ti la chiquis y la frida otra vez. Sí, sí, la frida que se pelean por... No, ya nomás, ya nomás. Por las chichis de Lupe. Por las chichis de Lupe, chiquito. Yo mejor me fui al cuarto a dormir, dijo. Ya cuando vi el pleito, yo mejor me fui a mi cuarto, al hotel, porque ya, ya eso, ya me arruinaron la noche. Así es, y con zapatos de tacón las pleiteras se ven mejor, las pleiteras se ven mejor. Sí, 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 sí. Ay, qué cosa, pero qué rico que en esos premios, Raúl, que estaban insípidos, pues nos dieron de tragar con ese chisme, ¿no? ¿Tú crees que subieron insípidos, la verdad? Ah, digo, le echaron, le echaron ganas, pero no había chisme, Raúl. No había chisme, no, 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 necesitaba como, como ese sazonador, como ese saborcito del chisme que debe de haber en esos premios. Había tanta raza, Raúl. Sí. Que algo tenía que brincar. Ah, sí, claro. Algo tenía que salir. Sí. Había muchos artistas, había muchos, pues por ahí unos que sí se tragan, no se tragan. Pero mira, salió el pleitito, las pleiteras ahí se juntaron. Y digo, pues como quieran. Sí les tronó gacho la bocina, ¿eh, Raúl? ¿Tú crees? Les tronó ahí con Belinda. Ajá. Se les fue el audio, el micrófono, pero, pues bueno, digo, ahí está el evento y como quiera, Raúl, pues nos hizo, nos dio de qué hablar. Sí, nos dio carnita. Así es. Vámonos, vámonos, oigan, vámonos, comparte médico. ¿Les parece? Oigan, mañana son los, los Grammys. Órale. Sí, va a haber una. ¿Tampoco van a ser los Grammys? Mañana. Mañana, sí, mañana. Sí. Ok. Perdido, perdido completamente, no sabía. Va a haber este, una alfombra colorada. Que por cierto, Raúl, ayer me encontré a la diseñadora Sara Galindo, ¿verdad? Y a Johan. Ok. Ellos se están encargando de manejarle el vestuario a Alejandro Fernández. Ok. Y mañana, Alejandro, fíjate que están, se están uniendo los diseñadores modistas y personas, pues muy reconocidas en el mundo de la moda, mexicanos. Sí. Mexicanos, ¿eh? Ok. Se están reuniendo y se están uniendo, Raúl, porque quieren enaltecer todo lo que sea mexicano. Órale. Los trajes típicos, sobre todo. Van a tener una reunión próximamente con Guillermo del Toro y también con Iñárritu, con varios cineastas, Raúl, para que nosotros los mexicanos, en las alfombras rojas. Sí. Por ejemplo, los hombres, portemos el traje de charro. Órale, bien. Como si fuera, como gala. Sí, 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 sí. Y el día de mañana ellos se van a encargar de vestir a Alejandro Fernández. Y se las adelanto, va a llevar una fuera tamaulipeca. Sí, sí, hermosa, a mí me encanta. Sí, muy bien. A mi vieja no le gusta, yo tengo una que me dieron cuando... Tengo dos, una me nombraron este mister... Estro amigo, ¿no? Turista. Turista y el otro también una en Progreso y otra en Matamoros. Tengo dos, pero a mi vieja... No, que no te queden bien. Me encantan. Pues yo soy de Tamaulipo, las cueras tamaulipecas son hermosas, con las barbitas bien bonitas. Soy fanático. Es más, me voy a comprar otra cuera tamaulipeca, aunque se enoje mi vieja. El otro día fue una mueblería y había un reclinable que tiene... Ya ves que le ponen los bordes a las cueras tamaulipecas, le ponen los bordes blancos y las barbitas. Sí, sí, sí. Te juro que este reclinable parecía cuera tamaulipeca. Ok. Y dije, ¿sabes qué? La neta está bien. Perdón, está tan feo el sillón que está bonito. Ah, tú también. No, las cueras están muy bonitas. Pero el sillón, la neta sí se veía ridículo el sillón, pero dije, de tan feo que está el diseño, se ve bonito el sillón. Ah, ah, ah. Sí, es que las barbitas también a veces se incomodan. Tengo que ser correcto, ¿no? Pero son muy hermosas. Son las barbitas antes, ¿no? Son las legalas, son hermosas. Todos los gruperos antes tenían esas barbitas, la banda machos. Sí, 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 sí. Ah, sí. Pero los de los terribles del norte, todos traían esas cueras tamaulipecas que pegaban. Mañana me voy a traer. Y a Alejandro Fernández ya le habían hecho una cuera prieta, ¿eh? Sí. En un concierto o algo así traía una cuera prieta. Oye, pues vayas todos con algo típico. Muy padre. Me traigo un gabán de repente de Chinconcuac. Te traes una cuera tú y el turquí que está ganando. Un sombrero charro. ¿Por qué no? Algo de tu país. Ah, pues me traigo, pues, este... Una pupusel. Una pupusel. Una pupusel. Se me ha disfrazado de pupusel. No. No, ¿de qué? No, no. Me traigo un teco. Un teco. ¿Qué es eso? Es como un recipiente para guardar agua. Ah, ¿y dónde se lo va a poner? Pero es un atuendo, güey. Un atuendo, ¿no? No, pues algo de indio. O sea, no es que el Salvador no tiene, no tiene. Algo de los pitiles, que sí. Bueno, entonces se van a hacer mexicanos todos los trajes mexicanos. Bien, me parece excelente. Me parece muy bonito. Y a las mujeres, Raúl, les están pidiendo que cuando vayan a una alfombra roja, las grandes artistas, Eiza González, Belinda y todos ellos, que porten vestidos típicos mexicanos. Oye, Rolis. Dígame. Está bueno. Sí. Me gusta la idea. Pero tampoco vas a vestir de charro otra vez a Cristian Castro cuando pase por la alfombra roja. Tampoco vas a vestir de charro a Julio Preciado. No, pero no les queda, ¿no? O sea, el traje de charro, con todo respeto, no le queda a todo mundo. Sí. Hay unos que... Tampoco vas a vestir de charro. Sí, nos vamos a ver, sí, los mariachis utilizan el traje de charro, pero pues el mariachi con la pancita y la pancita y desnalgado, eso es muy común y muy normal, pero lo mejor es que te quede perfecto, que te quede bonito, que te quede bonito, que te quede justo como debe de ser, ¿no? Se la pones a Alexander Hacha o a Cali. Tendré una foto de Alejandro Fernández. Ok. Oye, Raúl. Dime. Yo de bote pronto pensé que era Chabela Vargas. O sea, estás en blanito. Ya el pelo completamente blanco. Ok. Es que a veces sí se mete a la de cuervo y a veces no. Ok. Entonces aquí ya tiene el pelo completamente blanco, trae unos lentes prietos, unos zapatotes, Raúl, unos exorces. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. De plataforma. Esa foto él la subió el día de ayer. No se parece a Alejandro Fernández. Ya pensé que era Ricardo Montaner. Parece más a Ricardo Montaner. Sí, igualito. Yo de bote pronto dije Chabela Vargas, ¿no? Que le van a hacer homenaje o algo así. Recordemos que don Chente Raúl, cuando hacía duetos con Alejandro Fernández. Sí. Se teñía el pelo. Ok. Para verse el señor, pues joven, ¿no? Ok. Porque iba a presentar al hijo. Que se vieran, pues no como el papá y el hijo. Que se vieran como hermanos. Órale. Entonces, mañana, al parecer, Raúl, esto hacen suponer, va a cantar Alejandro Fernández con el potrillillito, con el heredero. Entonces, vamos a ver si mañana se embarra el tinte ala de cuervo o aparece así, con el pelo, con el pelito blanco. Ándele. Dicen que anda misterioso Alejandro Fernández, ¿no? Ajá. Porque, sí, que si anda, no, con la chavita esta, con la novia, que si trae otra. Pues se la anda agasajando, pues nadie, digo. Sí, está bien. Y después de esa viene otra, ¿no? No, con la modelo. ¿Han visto el video de Caballero? Sí, 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 sí. Con Paola. Esa chica preciosa, Raúl. Es modelo mexicana. Ajá. Que, por cierto, ahí también, Raúl, trae un poncho, Alejandro Fernández. Sí. Pero le metieron las barbas tamaulipecas. Ok. De la cuera. Ok. Ahí en ese video. En el poncho. Te digo que lo están vistiendo muy mexicano. Bien. No ya con el típico traje de charro, pero sí con atuendos, Raúl, que dignifican a las tradiciones y pues la moda. Digo, ¿cuántos trajes típicos tenemos? ¿No? Cientos. Entonces, que ahora lo están vistiendo de esa manera, Alejandro Fernández. Y ya para los eventos, Raúl, sociales, pues se va de civil, ¿no? Se va normalito, Alejandro Fernández. Bueno, pues ahí la dejamos porque tenemos bastante información y ya nos clavamos con esta onda de Alejandro Fernández. No le avanza nada. Ya el chiquito regresa enseguida. Ya le echamos el carro. Vámonos 8 de la mañana, 21 minutos, chiquito. Volvemos contigo enseguida. ¿Cuál es tu? Bueno, ahorita regresamos con el chiquito de la información, 22 minutos después de la hora. Estamos en vivo. En tu estación favorita. Se pone impresionante. Alucinante. Insisto, hay que poner Rorrito Radio. Contigo sí se puede, Rorrito. Ahora también lo puedes escuchar en Euphoria On Demand. Es el podcast del show de Raúl Brindis. Prende tu computadora y escúchalo completito. Es el show más perrón. El show de Raúl Brindis. Buenos días, show perro. Aquí nomás reportándome del estado de Ohio. Y sí está la estación en TuneIn. Yo la sigo escuchando. Lo único que cambió fue el logo. Y eso me destanqueó a mí el día de ayer. Pero sí se está escuchando por la 102.9. El logo ya no está. Pero sí está la estación. En TuneIn, en cierto, si lo pongo en Estéreo Latino 102.9, buscarlo en TuneIn sí se escucha. Pero como yo vivo acá en el Valle, busco la KGBT y no se escucha. Ni tu logo, donde está tu logo, tampoco se escucha. Nada más en Estéreo Latino, en 102.9 sí se escucha. Me imagino que a Evo Morales lo van a tratar ahí en México como nosotros trataríamos al Rey allá en México también. Si el caraturqui va para México, ahí no tiene que pagar nada. No paga taxas, no paga renta, no paga carro. Ahí le damos todo porque es el Rey, el meritito Rey. La pura neta. Y yo seguiré siendo el Rey de Corazón. ¡Show Perro! Les habla su amigazo de arriba. ¡Dame y foto así! El guata sigue ahí, primo. Oye, no, hombre, aquí le tengo la respuesta para el caraturqui que está preguntando cómo van a mantener a Evo Morales. Oye, pues si toda la familia del Peña Nieto vivía en el erario, que no mantengan a ese pobre Evo Morales, hombre. ¿Qué tan caro puede salir Evo Morales? Se ve que es más sencillo. Y de ahí vivían todos, la gaviota, los hijos de la gaviota, los hijos de Enrique, Enrique. Y pura buena, mi hombre. Con ese que eres más o te hice un huevo, cara, turqui. Saludos a la gente. Saludos, sí, primo. Saludos. Saludos a usted. Buenos días. Buenos días. Ocho de la mañana, 33 minutos, centro, 9 con 33, hora del este. Buenos días, saluditos. Saludos a The Panther. Buenos días a Luis Martínez, mi compadre, mi amigo. Nada más para comentar, en el capítulo de ayer de Cuna de Lobos, dice mi compadre, amigo, productor del show de Raúl Brindis, Luis Martínez, con el beso entre dos vatos, José Pablo Mayer y Diego Amosurrutia. Ya como si fuera cosa normal, Univisión los está pasando besos entre dos hombres en un horario de novela en Cuna de Lobos. Cosas que a veces uno dirá no lo permitiría, pero sé que nuestra compañía está pasando ya todo esto. Televisa lo hace, Univisión lo hace, hay gente que no le gusta. Cada quien, cada quien puede elegir ver o no ver, mi querido Luisito. Gracias, no sabía que había también besos de hombres en Cuna de Lobos. Pero bueno, que ya también hubo agasajo beso y arrimada de camarón entre los dos el día de ayer. El mejor narrador de fútbol es Fernando Palomo y en México era Juan Dosal. Ah, el Juan Dosal, temorioso, saluditos, gracias. Los escucho por Miria Yu sin problema, Chavit, ni siquiera sabía que Miria Yu, mira. Saludos a todos los pintores perros del área de la Bahía, especialmente para la familia Martínez. Joel Martínez, un abrazo. Joelito Martínez, saludos, abrazos grandísimos amigos del área de la Bahía. A mi amigo Rudy Ceja, un abrazo también. Saluditos a todos ustedes. Vámonos con el chiquito. El chiquito. Entre quien. Ah, ahí tal vez, ahí tal vez. Gracias, Carita, por. Estás bien adelantado, güey. Yo no sé qué estás haciendo. Te comió el Carita. Carita, andas pero, mira. Dinámico. Energético, dinámico. Lo que hayas tragado, comido, tomado el día de hoy, andas perro. Felicidades a mi bebé Camila, cumplió dos años de parte de Rosalindo. Un abrazo para Camila. A besototes. Dice que se mueve de hambre y que es para no quedarse dormido. A lo mejor es eso. A lo mejor es eso. A lo mejor es eso. Bueno, pues esto es lo que pasó en Cuna de Lobos el día de hoy. No les rasparé la barba. No les rasparé la barba. Sí, un poquito. A ver, dame un beso. Yo te digo. Yo he besado a mi hijo y se siente bien bonito. Sí, 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 sí. La barba. Sabes que te digo, cuando presentaba a Vicente Fernández, cuando estaban de gira, Vicente me daba un beso. Siempre me daba un beso. Siempre al final subía al escenario, lo despedía y me daba un beso. Vicente siempre, siempre. Mucha gente lo vio en los conciertos donde lo tengo que despedir. Él llega, me aventaba mi rollo, llegaba y me abrazaba y me daba un beso. Todos los conciertos era un beso de Vicente Fernández. Sí, hasta me ha seguido de ladito. Me voy a dar un beso a la boca. Es una muestra de afecto, ¿no? Una muestra de afecto de Vicente. Pero cuando bajaba y presentaba yo a Paquita, la del barrio, Paquita, la del barrio, también me daba beso. Pero abajo, no en el escenario. ¿Cómo que abajo? No, no, no. Abajo del escenario. Abajo del escenario, sí. Bueno, seguro. ¿Sabes qué? Raspaba más Paquita, la del barrio, que Vicente Fernández. No te lo juro. Está más delicado. ¿Con el lunar con pelo o qué? No sé. Pero los besos de Paquita, lindísima Paquita. Muy bruscos. Raspaba más. Y es que esto es razón. Porque yo sé que hay mujeres que por situaciones hormonales les crece un poquito de vello facial. Y muchas de ellas, por no hacer el tratamiento, mejor se rasuran. No sé si... No, nada más que estoy tratando de recordar las veces que he visto a Paquita de cerca si se le ve lo verdecito así de la barba. De la barbita. De la barbita. Sí, porque el morno no se había afeitado esa vez cuando le rastó a Raúl. Sí, 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 sí. Ahí está el beso. Ahí están los besos. Ahí están los besos. No, 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 caray. Bueno, así es. Así es. ¿Qué se siente, hombre? Chiquita, Paquita. Ay, chiquiteta. Vamos a besar, Rito. Oye, Raúl, mande. Bueno, estabas comentando de lo de Cuna de Lobos, que ahora, pues bueno, ellos se tienen que también adaptar, Raúl. Sí, a las nuevas. Pues a las historias, a las nuevas generaciones. A esta apertura, a varias, varias cuestiones, ¿no? Y en esto, en este asunto, Raúl, pues uno también podría tomarlo como un recurso para, pues, levantar rating, ¿no? Hacer polémica, como ahorita que están hablando del beso. Sí. Pero, Raúl, ni así levantaron en rating. Ah, ok. Bueno, fuera que, pues bueno, tuvieras, te aventaras el riesgo de decir, pues vamos a pasar en escena besos de vato con vato. Ajá. Pero, pues el rating se nos va a ir hasta las nubes. Va a subir. Sí. Vamos a generar polémica. Este, la gente va a voltear a ver la novela. El morbo. La teleserie, el morbo. Pero ya ni eso, Raúl. No. Ya ni eso. Ni eso levanta, digo. Ajá. O sea, ya que te digan, ah, es que en la novela tal aparece un vato besando a otro vato. Ah, y, ¿no? Así como que, y. Sí. O sea, ya no nos genera, Raúl. Sí. O sea, ya tenemos anticuerpos, ya no nos genera sorpresa o expectativa o, ay, hay que ver, y que por qué el vato y por qué el otro vato. Bueno, entonces, la serie, Raúl, tiro por viaje, ¿no? Sí. Todos contra todos. Sí, sí, sí. Todos contra todos, ¿no? En las series. Y bueno, pues es como también, Raúl, en las narcohistorias. Ajá. Antes nos sorprendía, Raúl, ay, es que bajó un vato y mató como a diez, a ocho. No, los mató bien gacho a balazos y luego a otros los correteó y luego, no, no sabes. Ahora no nos causa sorpresa. La muerte tampoco nos causa sorpresa. O sea, ya estamos acostumbrados. Ya vemos las narcoseries, ya sabemos que mata, que es un matadero, que es un correteadero, un muertito más, un muertito menos. No nos genera ni morbo, Raúl, ni sensibilidad. Sí. Hay que decir, ay, no, sí, pobre, no, lo corretearon bien gacho y todo. No, ay, lo mataron. Como decir, buenos días, ¿no? Entonces, ahí está parte de este fenómeno. Ya que estoy en esto, pues vámonos a los ratings, ¿no? A ver. Ya tengo aquí los ratings, las audiencias. Sobre todo marcado este fin de semana, porque las empresas, Raúl, ven más los resultados por semana que por día. Ok. Entonces, La Voz México es la que lleva a primer lugar este fin de semana. Sí. Tuvo 3 millones 923 mil personas que la estaban viendo. Esto es en México, ¿verdad? México, México. Esto es en México. Ok, ok, ok. La Voz México. Esto es en México y esto es de la agencia Ibope. Mmm. Ok. Una familia de 10. Fíjate, una familia de 10, Raúl. Sí. Quedó en segundo lugar. Bien. Con 2 millones 454 mil. Sí. Y luego transmitieron, ¿verdad? También la película Hotel Transilvania, que quedó en tercer lugar con un millón 749 mil televidentes viendo el Hotel Transilvania, que ya la hemos visto cuántas veces, Raúl. Sí, pues es de caricatura, es la versión 2, no la versión nueva que sacaron. Sí, sí, sí. Y luego Vecinos Oficial, un millón 590 mil televidentes. Sí. Y ya por último, el estreno de la Academia oficialmente ya con los participantes cantando, la Academia Azteca, Raúl, un millón 159 mil. Sí. Se fueron hasta abajo. O sea, para que te gane Hotel Transilvania y para que te gane una familia de 10, que es un repetido. Sí, ok. Pues sí, es de preocuparse. Es de pensarse, mijo. Sí, es de pensarse porque estás metiendo una lanota a un proyecto y pues quedas que en quinto, sexto lugar de rating. O sea, no. ¿No será que la reina de la canción le robó algo? Sí, ahí están pasando reina de la canción, mijo, o no? No, la reina de la canción ya, 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 ya. Ya se acabó. Ya fue, ya, 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 ya fue en esas cuestiones. Y bueno, pues ahí están los ratings. Y nos vamos ahora, estaban hablando de Evo Morales, decía mi papá, que de qué va a vivir, Raúl, que cómo le va a ser aquí en México, ¿verdad? Sí. Pues vamos a escuchar a Laura Zapata, porque Laura Zapata, acuérdense que en cuanto se dio el comunicado de que Marcelo Ebrat, ¿verdad? Sí. El canciller había ya, pues le dijo a Evo Morales, pues vente pa'cá, vente pa'cá, ya ven que los mexicanos, Raúl, ya ves que con los extranjeros somos muy, pues muy dadivosos, ¿no? Muy solidarios, somos muy, muy queda bien, ¿no? Entonces, al decirle a Evo Morales, vente pa'cá, pues se armó toda una polémica. Y Citlaly, ¿verdad? Citlaly Hernández, que es una senadora, de Morena, por cierto, dijo, no, a mí me parece muy bien, salió de un pequeño discurso, dijo, me parece bien, es una situación, pues bueno, de un asilo político y estas cuestiones. Laura Zapata inmediatamente, Raúl, le gritó, gorda, traicionera. Sí, sí, sí. Y ahí está, y aparte de eso, Raúl, pues ahora Citlaly está recurriendo a derechos humanos, porque dice que no tanto por la agresión, sino por decirlo de manera denigrante. Despectiva. Hacerla, despectiva, denigrante, humillarla, ¿verdad? De esa manera, diciendo, bueno, entonces, es malo ser gorda, ¿no? Y pues Laura Zapata, Raúl, aún con esto, subió el siguiente video, que ahí lo vemos, haciéndose la mala. ¡Cállate, gorda, traicionera! ¡Cállate, gorda, traicionera! ¡Cállate! Ahora ya le añadió el cállate. ¡Cállate, gorda, traicionera! ¡Cállate, gorda, traicionera! Claro, y que no siga, porque otra vez le va a decir otra cosa. Y así es, ya lo sabemos de Laura Zapata. Ella te va a lanzar algo, y si le contestas, te va a dar dos. Y otra vez, te va a lanzar tres. No la van a callar. A Laura Zapata no la callan, ¿eh? No. Bien, rebelde la señora, hombre. Pues siempre me tiré. Yo quiero una gorda traicionera con un montón de salsa verde y chicharrón. Se me antojó una gordita de chicharrón. De chicharrón prensado. Salsa verde. ¡Uf! O de chicharrón prensado. Sí, con frijolito, refritos. Mandamos a Martín, sí, hombre, que las traga ya. ¿Por qué será que cuando hace frío uno traga más, caray? ¿Para qué tan lejos? Quieren medio gorditas, hombre. Digo, tú no puedes comer esta sedita, ¿no? No, yo sí como. Igual, si las traen. Si las traen, sí como. Una dieta. Ay, Raúl, pues qué otro que hacer, ¿no? Está tragando. Nos organizamos. Está tragando. Dicen que el frío y que la gente también con mucho, mucho frío. Por ejemplo, en Canadá, Raúl, hay altos índices de gente alcohólica. Sí, claro. Porque van y se meten a los bares, ahí a los sótanos. Y es tanto el frío que te deprimes y chupas, ¿no? Para calentarse. Chupas, chupas, chupas. No, para calentarse y para olvidarte, ¿no? Que allá afuera está haciendo un friazo de los demonios. Claro. Entonces, así el asunto. Bueno, pues ahí está Laura Zapata. Vámonos ahora con Jacqueline Bracamontes. Jacqueline Bracamontes dijo abiertamente, sí, yo me operé. Me hice varias cirugías estéticas porque, pues, ya tenía los senos muy caíditos. El ombligo ya lo tenía chueco. Y todo esto fue por sus embarazos. Vamos a escuchar un poco de la explicación que dio Jacqueline Bracamontes. Todos ustedes saben, después de cuatro embarazos, dos de ellos dobles, pues, todo esto era un desastre, ¿verdad? Entonces, el doctor me hizo una reconstrucción de los senos totalmente. Cero aumento, cero nada, nada más reconstrucción. Tenía una hernia en el ombligo, entonces me quitó la hernia, me cosió los músculos del abdomen. ¡Hernia! Porque lo tenía totalmente separado. Es río, güey. Uno, por salud, los órganos están totalmente expuestos, no hay nada que te proteja. Y dos, aunque hagas 300 abdominales diarios, nunca vas a tener un abdomen plano y fuerte porque no tienes músculos ahí. Entonces, eso fue lo que me hice. La verdad que fue pesada la operación. Yo les he dicho, si alguien me hubiera explicado lo que era, tal vez no lo hubiera hecho. Siete horas. Fueron siete horas. Siete horas. Bien, ¿qué horas? Sí, sí, sí. Siete horas para levantar bubi, Raúl. Ajá. Y que, inclusive, que el doctor le dijo, oye, pues, si quiere, vamos a aprovechar. Sí. Se las aumento. Órale. Y se las levanto. Y ella dijo, no, está bien, lo que diga mi marido, ¿no? Sí, sí, sí. El que ordena paga, ¿no? Sí, el que ordena paga. Muy bonita, es muy bonita ella, es muy linda. Sí, sí, sí. También es otra, ¿no? Que sonríe y ya te ganó. Bonita sonrisa de Jacqueline Bracamontes. Pues, ahí está. Ella aún no se recula ni dice, no, no me hice nada. Dice, sí, me hice. Me levanté aquí, me acomodé. Pero está demasiado huesuda, ¿no? Muy, muy flaca. Y a ti te gustan las sin hueso, ¿no? Es cierto, sí, 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 sí. No, a mi papá le gustan gordas. No, perdón. Me gustan medianas. No, le gustan los muebles amplios, ¿no? Claro. No, 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 a ella le gustan delgaditas. A mí sí me gustan flaquitas. ¿Por qué le gustan flacas? Ahí está. Ah, que le gusta Laura Bosso. Acuérdate de Laura Bosso. No tenga mucha carne. Casi momenas me gustan estos huevos. No sé, porque me gustan así como que sean más ligeritas para levantarlas. Me gusta levantarlas. A las cargas, ¿qué haces con ellas o qué? Sí, no, muchas cosas que podemos hacer. De veras. Divertirnos, obviamente, ¿no? Divertirnos. Las cargas en camachito, las llevas a... Es un buen plan, ¿no? Llevarlas así en un lugar romántico, ¿no? Para... Ándale, en un lugar romántico, loco, sí. Romántico de shopping. Ah, qué cosa. Que si te gusta la bonless, Reyes, la bonless. Sí, 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 sin hueso. Ay, qué cosa. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Oigan, vámonos con la entrevista a Ana Bárbara, que el día de ayer dio una conferencia de prensa, Raúl. Por fin pudo venir a México, porque en la bolsita que le robaron, iba su visa, su pasaporte. Ay, qué barbaridad, qué cosa. Y algunas alhajas, ¿no? Pues ya le dieron bajón de alhaja a Ana Bárbara. No ha recuperado, Raúl, los documentos. Ándale, ok. Ya ven que daba recompensa y todo el asunto. Sí, 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 sí. Dice que le batalló y también nos confiesa, Raúl, que pues ella ha tronado con varias parejas porque los ha cachado en el brinco. Ah, carajo. Siendo el infiel. Vamos a escuchar primero la bolsita manoteada y luego lo de las parejas. La maleta no ha sido recuperada y bueno, pues yo traigo ahorita un permiso de, como una carta más bien de abogado de inmigración y bueno, con eso estoy sorteando mi vida y mi suerte, obvio. La maleta se quedó afuera de mi casa, que es la casa, bueno, no, mi casa, la casa de ustedes, afuerita, pero todavía en la propiedad y por cinco minutos, y en esos cinco minutos alguien dijo, no está padre cuando eres mujer y perder tus cosas personales, venían cosas mías que les tengo cariño incluso, pero no importa también unas, unos alhajas y así, pero en realidad lo que me importaba y lo que me preocupó en ese momento es no poder salir de Estados Unidos. Ya luego eso se pudo resolver, por eso estoy aquí. No me enteré, mi amor, supe al otro día y pues qué pena, ojalá se arregle. Desconozco, mi amor, ¿sabes qué? Seguimos con la siguiente pregunta, ¿a qué lado está bien ahí? Desconozco, la digo, no quiero ser grosera, pero desconozco lo que dijo, la verdad, ya no me metí más en eso. Lo más fuerte que he vivido, pues si cachar a alguien totalmente así, no con las manos en la masa de que dices lo encontré en el acto, ¿verdad? Pero sí saber que alguien, pues ya, pues ya te está haciendo de chiva los tamales. Eso está muy cañón y pues no me ha pasado solo una vez. Por lo menos me han pasado como cinco. Yo tuve una recaída y en cuanto me di cuenta me fui a atender tanto con mi pediatra, el pediatra, el bebé, mi ginecólogo y mi loquero y mi todo. Fui inmediatamente, ataqué el mal y inmediatamente me metí a un tratamiento y logré sacar adelante a mi hijo. Tiene que cuidar esa etapa de la lactancia. Sí, 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 sí. Porque no puede ni hacer corajes, ¿no? No puede hacer ni corajes. Sí, se le corta la leche. Y siempre se le ha pasado ocupada, ¿no? Por eso aprovecha a los novios. ¿Sale leche bronca o qué? No, no, le pasas la leche, te hace cuajo, ¿no? Pues tú crees que no, o sea, con la muina, se te hace joco, se te hace joco que, qué cosa. Pues ahí está. ¿Sacaste las entrevistas hoy, Rolly? ¿Está bien? ¿Verdad? Ay, Rolly's. Ay, Rolly's. Bueno, vámonos. No, no, no. Me estás albureando, ¿qué? Ya habíamos pasado lo del poco. Ya habíamos pasado lo del poco. Se aprovechan de su nobleza. Se aprovechan, ¿verdad? Sí, sí. Anda dormido, Rolly. Anda dormido. Anda dormido. Qué bárbaros. Bueno, ya ni modo. Oigan, vámonos con lo de, vamos a contarles, hablando de amantes, de infidelidades y demás. Vámonos con el caso de Patti López, Raúl, esta conductora de TV Azteca. Sí, está. Que, ay, está buenota, ¿verdad? Siempre como que es el requisito de TV Azteca, ¿no? ¿Qué? Que hacen buenas. Buenotas y sexys, ¿no? Sí, sí, sí. Buenotas y sexys. Estaba viéndolo otra vez a la Jupencoten, Raúl. Ajá. Sí, ahí con los, sí, con los de deportes. Pero ya, ya, sale tapadita. No, 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 ya, Jupencoten, ya, 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 ya fue. Pero está bien, digo, si es que ella quiere ahora dar una imagen diferente, pues es cada quien, ¿no? ¿Sabes quién hizo la comparación? ¿Te acuerdas de Lilia Luciano? Cuando estaba en Univision era muy, muy sexy, muy todo. Y ahora, ahora que está en la cadena de inglesas, es muy, muy retacada. Bien, qué bueno. Si quieres, siempre y cuando tengas el talento para poder realizarlo. Y dices, a lo mejor me abrió las puertas el hecho. Es como Salma Hayek, díceme, me abrió las puertas estar con las boobichiches grandes, ¿no? Sí. Entonces, esto fue lo que me abrió. Ahora, si ya después sigues, continúas tu carrera y te va bien, adelante, qué bueno. Y cambias. Bueno, Salma Hayek no cambió mucho, siguió enseñando como quieras sus boobies. Está como quiere. Pero, pero, pero la Hoppen Cotton, si ella quiere ser otra imagen, pero aparte dice, pues que yo soy muy buena en deportes. O soy muy buena, creativa, etcétera, en producción, en hacer algo. Se le da el derecho de la duda, mi querido Rollis, también, ¿no? Como esta chica que tú dices también. ¿No puede hacer las dos cosas? Y no, porque si no quiero que me vean con un símbolo sexual, estas chicas. Digo, Janet García, por ejemplo. Por ejemplo, la de, la de clima. Ya nos vendió las pompas y las estamos comprando las pompas y vemos las pompas. No siquiera miramos el clima. Si se va a tapar y se va a poner vestidos largos, ¿la verías dando el clima a ella? Pues no. Es que me importa mucho a mí el sistema meteorológico todos los días, yo creo que. ¿La verías dando el clima? Sí. Míralo. Ahí tenemos a Patti López. Qué preciosa que está, hombre. Míralo. Míralo suyo. O te casas con la idea de que eres, pues eso, ¿no? Eres atractivo visual, Raúl. Sí. Y eso se acaba. Sí, se acaba. Llega una edad en que ya se acaba. Por más que le eches ganas, pues el tiempo te cobra factura, ¿no? Sí, sí. Y ahí ya se acabó la carrera, Raúl. Claro. Se acabó la carrera. Porque si ya no eres atractivo visual, entonces ya no eres, ahora sí que compatible o ya no eres contratable, ¿no? Ok. Mira, Maribel Guardia tiene que 40 años de ser atractivo visual, Maribel. Sí, todavía. 40 años de ser atractivo visual. Ya está en las últimas, probablemente. Sí, normal la edad. Pero todavía sigue vendiendo su cuerpecito, Maribel Guardia, en el buen sentido de la palabra. Es una señora. Bueno, Lin May, Raúl. Todavía. Todavía tiene 71 años. Todavía. Sigue vendiendo cuerpo. Pero ¿hay alguien que se lo compre? Híjole. Digo, no. Una cosa es que tú vendas, otra cosa es que le compres. Sí. A Maribel Guardia vende y le compran. Y le compran, sí. Y el Lin May no creo, ¿no? Pues en shows, nada más, showsitos ahí, callejeros. Sí. Para la perradita. No te vayas a empezar a encuadrar otra vez, Roliz, tú. Porque digo. No, cállate, Raúl. Ustedes, ¿por qué no me pusieron en mi juicio? No, andabas muy desatado. Mucha culpa a ustedes. Muy desatado. Yo les echo ahora la culpa a ustedes, Raúl. Raúl, si me hubieras dicho. Sóquense en bikini ahorita. Ahora yo soy el culpado. Volvemos enseguida con el chiquito de información. Todos podemos enfrentar problemas de deuda en cualquier momento y por diferentes razones. Enfermedad, pérdida de trabajo, reducción de ingresos o emergencias. Sin importar la razón, si usted cree que no podrá ser su... Tuiteanos y síguenos en arroba Raúl Brindis. Buenos días, Raúl. Mi nombre es Cristian Herrera y hoy es mi cumpleaños. No hay fecha que no te cumpla ni plazo que no se llegue. Y hoy, 13 de noviembre, es mi cumpleaños y cumpleaños de López Obrador, mi presidente. Felicítame, Raúl. Feliz cumpleaños y que te la pases bien. Buenos días, perrísimo show desde acá, desde Friguisimo, Chicago. Si podrías felicitar a mi hija, Noemí Rodríguez, por favor, Raúl. Hoy es su cumpleaños, hoy cumple 15 años, mi hija, Noemí Rodríguez, por favor. Que tengan un felizísimo día. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Buenos días, show perro. Hablando de la economía, tengo un amigo que ese, para la economía, uno se queja que cuesta bien caro esto, que cuesta bien caro el otro, que no, que no me alcanza. Ah, pero qué tal para las cervezas, ahí no hay economía. Ahí sí puedo gastar dinero, todo lo que puedo. Hay que chupar, 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 hay que chupar. Buenos días, show perro, aquí reportándome desde Houston, Texas, show perro. Qué bien que ya lo dejaste, caballín, se te aprecia y hacías falta en el show. Bendiciones para todos. Buenos días, show, ¿cómo están? Bienvenido, César, se te extrañaba y se te extrañaba bastante. Gracias, tía. El rey del bullying. No digas, que luego manden llamar a Juntos de Río otra vez. El rey del bullying. Amigos, nueve de la mañana con cuatro minutos, centro, diez con cuatro horas de la lista. Buenos días, amigos, ¿qué tal? Continuamos con mucha diversión garantizada como todas las mañanas. Saluditos, gracias. Gracias, que le dé un mensaje tipo Laura Zapata, el rey del pueblo. Cállate, gordo tragón, así dice David Murillo. Igual que Laura Zapata. Gordo traicionero. Gordo traicionero. No pasa nada, hombre. Muy buenos días, saludos. También saludos a Chuy Ávila, siempre los escucho completito, no hay falla. Con el frío, se antoja pura comida frita, ¿eh? Ahorita se me antojaba también un colache y la fila en el Shippie Donuts hasta la Mouser. Mejor me fui, dice Yesenia. En nuestro manager nos traiga la donna, ¿no? Y los famosos colaches, hombre. Rangel, muy buenos días. Saludos a Manuel Ríos. Ya se acabó el Money en Televisa, dice. Los escucho sin problema en tuning por la futbolera, dice David Nájera. Un abrazo muy grande para ti. Saludos al pollo, Manuel Ríos. Sí, 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 sí. Es, sí, no se lo comentamos al principio, pero sí es así como ustedes dicen. Nueva temporada. Alejandro Amario, saluditos. Gracias a José Antonio Durán sintonizando el show de Raúl Brindis. Buenos días también. Bueno, Printing Park, Texas. Printing Park, TC, de parte de Rick. Gracias también por acompañarnos. Leonor San Juan, Fide García, Fernando Molina, Estelita Lanís, Mari Pérez. A la familia en Tlapana y Zúcar de Matamoros. Estos en Puebla. Un abrazo muy grande, Lucy Castro. Hola. Champurrado con torta, torra de elote. Torta de elote, no sé nada. Para Sánchez Cepeda, que los escuchamos todos los días desde Indianápolis. Un abrazo, Karina. Vámonos con el chiquito. Venga, chiquito. Acábatelas todas, chiquito. Todas. Tú puedes. Tú puedes. Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos de regreso, Raúl. Estábamos platicando. Sí, ¿de qué, oye? De esta mujer escultural, la reportera de deportes de TV Azteca, de Pati López. Ah, ok. Pati López, la buenota, ¿verdad? Ajá. Pues, Raúl, todo hace suponer que ya le andan metiendo mano en el área chica, ¿verdad? Le andan jalando la pantaletita. Nuevamente, un futbolista, porque ella tiene ya, Raúl, currículum con los futbolistas. ¿Verdad? Y ahora es con el holandés, apá, con el, miren. El holandés. Anda de tulipán en tulipán con, sí, precisamente el delantero, ¿no? De rayados con Vincent Hansen. Hansen. Ahí, así es. Oye, pero ¿cómo le hizo para ligársela? Si el vato ni si puede ni siquiera hablar español puede, todavía le falta. Ah, sí. Reyes. Ay, reyes. Yo no digo, no sé cómo le hace, porque sí, no se le entiende, Raúl. O sea, ¿cómo se la conquistó a esta muchacha? Siento que ella es una periodista que tiene buena comunicación. Viniendo de ti, un gran conquistador de mujeres, y tú dices que el idioma sería una barrera para conquistar a una mujer. Tú sabes que aquí hay tantas parejas biculturales que no hablan el idioma, la religión, y aún así están casados y tienen 30 años o 20 años. ¿Y seis hijos? No, Raúl, eso es imposible. Pero no, pues es que, pero ¿cómo le haces para caerle bien a la persona? ¿Qué le dices? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Pedro. No, no. Hola, me llamo Ludwica. Mucho gusto. A las mujeres les gustan los hombres aventados, Reyes, los hombres que se atrevan, que no tengan miedo. A lo mejor él es así. Se lo dijo en su idioma y punto, se acabó, se gustaron, hicieron clic. Yo quiero contigo, le digo. Conquistó, y bueno, y la Patti López, pues agarró güero, ¿no? Agarró güero holandés. Fíjense que Patti López, pues ya venía del portero del Cruz Azul, Raúl. ¿De cuál? Ya venía de este Bortoni, ¿cómo se llama? Ay, ahorita me acuerdo. El portero del Cruz Azul. No, Paulino, no, este, Norberto, ¿no? Escoponi. Norberto Escoponi. Ok. Ya venía del, es argentino, ¿no? El Escoponi, italiano. Ajá. No, argentino, del portero. Que incluso le hacen burla allá en Monterrey, los regios. Dicen, no, 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 trae la sal. La van a cruzazulear los, los, los derrayados ahora. Porque salió ahora, salió del portero, Raúl. Sí. De Escoponi. Ajá. Y ahora se liga. Sí. Al holandés. Órale. Al Vincent Hansen, el holandés, el delantero. Ajá. Y bueno, pues ya le está metiendo mano en el área chica. ¿Será el hijo de Norberto? Porque digo, la gente va a decir, no conozco, el hijo de Norberto es también este portero o qué? Sí, no, yo no. Digo, Norberto Escoponi es, tiene 58 años de edad, ¿no? Sí, el hijo de Escoponi. Ha de ser el hijo, ¿no, Raúl? Pues sí. Sí. Ha de ser el hijo ahí de, que estuvo porteriando ahí en el Cruz Azul. No sé, Raúl, si realmente porteriando o también estaba en la banca. Ok. En esta cuestión, pero ese se ligó a la López. A la Pati. La Pati trae, trae con queda. Pati viene. Pero no será lo que. Ahora sí con todo. Ella lo eligió porque es uno de los mejores pagados de rayados. De hecho, es el que causó la controversia de que los otros jugadores ya no le pongan más ganas en rayado porque él es el que le pagan más. Ah, me suena. Es la competencia. O sea, gana mucho dinero, no hace nada. No hace nada. Y ya pudrió a los demás. Claro que sí. Me suena, caballo. Me suena. Dorlan pagó de por eso. Me está echando ganas. O sea, los demás ganan menos dinero, trabajan más. Sí. Y se enojaron porque este, el güey, este holandés. De güero. Gana más dinero, es güerito, gana más dinero y no hace nada. Exactamente. Entonces, porque lo contrataron y luego, luego, pues este, no estaba metiendo los goles y apenas ahorita está despuntando. Me suena. Ah, pero qué tal los golazos que le está metiendo a la Patti López, oiga, jugando ahí a meter tu gol para. Bueno, pues ahí salió ya el romance, ¿verdad? Ya, a ver. A ver en qué termina todo esto, mi estimado Raúl, qué cosa. Oigan, y hablando de buenotas como Patti López, pues la buenota de Noelia, ¿no? Noelia, Raúl, este fin de semana estrena antro. A mí no se me hace buenota, ¿eh? Antes sí, ¿no? Se me hace sexy. Sexy, sí. Pero buenota, buenota, buenota. Chaparrita bien con todo en su lugar. Noelia va a estrenar un bar, un lugar aquí en la Ciudad de México para piñatas. Y bueno, lo anuncia de la siguiente manera. Vamos a ver si, Raúl, si es bar, si es table, ¿qué va a ser ese lugar? Nos lo cuenta Noelia. A todos mis seguidores de la Ciudad de México los invito a partir de la semana que viene a que vayan a mi lugar, Noelia Grillhouse. Ahí los espero a todos, Dakota 305 en la Colonia Nápoles. Besos. Ahí te caigo. Ándale. Ahí, pues, está haciendo bar, ¿no? La Noelia. No, pues, tiene que moverle su momento. Es como decíamos hace rato, Raúl. Si ya se vendió como una pornoactriz. Ajá. Pues, tiene que aprovechar, es su momento, ¿no? Sí. Porque si no, el tiempo le va a cobrar factura. Ajá. Y al rato, pues, va a ser más complicado, mucho más complicado. Órale. Todo en su momento. Pues, bueno, pues, ahí está Noelia con un nuevo antro. Y nos vamos ahora, Raúl, con, pues, que anda muy desatado José Joel dando declaraciones, ¿no? Sobre las Saras, sobre Sarita Salas, sobre Sara Salazar y sobre la Sarititita Sosa, ¿no? Y ahora dice que Sara Salazar era prostituta. Y que, pues, José José Raúl, la gente que estaba cercano, cercanos a él, cuentan que a él le gustaban mucho los servicios de las prostitutas, ¿no? Le gustaba mucho el sexo servicio. Y en esas, ahora dice Willy Vicedo, este señor que dice que él presentó a Sara Salazar con José José, pero que Sara Salazar se la presentó, Raúl, pues, para un ratito, para echar brinco, ¿no? Mira. Nada más. Pero que José José se enamoró de Sara Salazar. Fíjense, Raúl, pues, la bronca no es visitar tables ni andarte metiendo con prostituta. Y no quedarte con ella, ¿no? No, la bronca es que te enamores, ¿no? Ajá. No, porque, pues, bueno, ahí está el asunto. Dicen que, pues, dice José Joel, refuerza esta hipótesis teoría de que Sara Salazar, pues, era prostituta, ejercía la caricia ajena, Raúl, y, pues, que José José se encariñó con ella. Se enamoró y ella vio la manera de meterse con José José y dijo, pues, de aquí soy, de aquí soy, de aquí soy. Lo voy a llevar, Raúl, hijo. Pero, apá, pero José Joel, la verdad es que más vale mejor, Raúl, que, pues, que calle bocas porque, híjole, el pez por su boca muere, como dice el dicho. Ajá. Recordemos en el libro de Anel. Sí. Anel dice que ella era, que ejercía también la prostitución. Ajá. Que Anel, si vendía caricia, te lo mandó, te lo manejó Raúl, no como prostituta. Ajá. Dice ya, yo vendía caricia ajena, ¿no? Ah, sí. Pues, ¿qué es eso? Es la misma cosa, eh. Pues, pues, es prostitución, ¿no? Entonces, ¿está repitiendo José José lo mismo? Ajá. O sea, si realmente también se ligó a Anel por sus servicios sexuales, Entonces, José Joel, Raúl, ¿qué viene a hablar ahora? De que Sara Salazar, pues, era prostituta y que su papá se enamoró de ella. Pues, solamente viene a repetir lo que dijo Billy hace tres semanas desde la muerte de José José. Sí, recientillo, ¿no? Recientillo lo de José José, el Billy. Dijo, yo los presenté y era para un ratito. Era para un servicio. Y, de hecho, no era, no era, eso son palabras de él, o sea, que lo comentamos hace tres semanas. La situación que dice es, no es que fuera sexoservidora, es que era la que controlaba al grupo de sexoservidoras. Y que cuando ella llega y no había una chica, ella le dice, supuestamente, en palabras del representante de José José, Pues, en ese momento le dice, pues, no hay nadie más, pero aquí estoy yo. Órale. Si quieres, me quedo contigo esta noche. Y esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Y José Joel hace eco de, pues, de estas palabras del ex representante de José José. Y se enamoró. Y se enamoró, se enamoró, se enamoró. No, 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 ahora sí. No, y luego en TV Azteca este domingo, eso sí me gustó, Raúl. ¿De qué? Los académicos le hicieron un homenaje a José José. Estuvo padre. Sí, sí. Estuvieron cantando todos de plateado y todo el asunto. Y que había unas, ¿no?, que parecían tanques de gas, porque me las disfrazaron todo de plateado. Y estuvo Marisol, fue Marisol ahí al homenaje y estuvo sentadita junto a su marido. Pero van a tener otro homenaje, mi estimado Raúl. Sí. Y va Marisol y va José Joel. O sea, ahorita seguimos, pues, aprovechando, ¿no? Aprovechando esta racha que no sabemos cuándo se vaya a terminar. Sí, sí, sí. Cuando se vaya a terminar. Y bueno, hablando de cuestiones... Y van a empezar a hablar de lo que las medias hermanas de Sarita, o que dice, ¿y quién son hijas? Que también son hijas de quién, que si son del narco, etcétera. Ya mañana, me imagino que todo el mundo va a hablar de eso también, de lo que dijo José Joel. Sí, nos vamos por capítulos, ¿no? Con capítulos, al rato vienen que, ah, que son hijas de alguien, de Pablo Escobar. Que son hijas del pastel, ¿no? Narcotraficantes, ok. Que son hijas del mole, Raúl. A ver. Así van a estar. Qué cosa, vámonos. Venga. Vámonos con Danilo Carrera, con entrevista, porque Danilo Carrera, pues usted sabe, estaba casado. Sí. Michelle Renaud estaba casada con un chiquito, bien chiquito, su chiquito, de un año y medio, dos años. Y en una novela, Raúl, se conocen, hablando de estos romances, de estos enlaces que se dan. Se enamoran. Sí. Y ahora están rejuntados. Pero Danilo, pues es muy rejego, Raúl. Siempre que le pregunta sobre el tema, se enchila, se enoja y así contesta. Hola, corredores y corredoras, ¿cómo están? Les saluda Danilo Carrera y quiero invitarlos este 30 de noviembre a que nos acompañen en la... Eres más reservado para esas cosas de la vida privada, de la intimidad. Ya no me sigas preguntando, brother, que no te voy a contestar. Oye, también está... Ok. No me sigas preguntando, brother. No sigan preguntando, brother. Una buena pregunta, cosa más grande. Ok. Cosa más grande. ¿Qué le puedes preguntarnos? Este bato no ha hecho nada. Pues sí. ¿Y a qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Oye, te conocemos por el romance que tuviste con X Persona. ¿Tú a qué te dedicas? Sí, va a hacerse como la Frida Sofía con el Bronco, ¿no? Con Lupe. Bueno, lo mismo Olivia Abrito, Raúl. Se le pregunta, oye, que tú, este muchacho que tiene mucho varo, Raúl. No sé a qué se dedique, pero tiene mucho varo. Sí. Zahid, el caballero urbano, que intentó ser cantante reggaetonero. Sí. Por eso se puso el caballero urbano. Ajá. Tiene mucho dinero, ¿eh? Tiene mucho varo. Y, pues bueno, Olivia Abrito, pues se ligó, ¿no? Al Zahid. Ok. Quería tanto engancharlo, Raúl. Sí. Que ella misma compró su anillo de compromiso. Órale. Ok. Olivia Abrito. ¿Pero qué dice a esto Olivia Abrito? Ah, chicos, ya, los amo. Y nos dijo que le diste, que le diste el anillo, que le pediste matrimonio. Vamos a ver, pero nos dijo que le pediste matrimonio. Nos dijo, nos dijo que pedí hasta el anillo. ¿Cómo fue ese momento? Llévelo, llévelo, llévelo. Llévelo, llévelo. Pero sí le diste, sí le diste, sí le diste el anillo. A ver, ven aquí. ¿Sí le diste el anillo? Primero con él y ahorita con él. Porque nos confesaba que todavía lo mantiene. Voy a meter tu nombre como tu credencial de lector. Bueno. Bueno, y Eva Dio, también haciendo preguntas a la prensa. A ver, ustedes díganme cómo se llaman, denme su credencial de lector, a qué te dedicas, con quién andas. O sea, regresando un poquito al cuestionamiento de las preguntas, ¿no? Mira, Lidia Brito se me hace una de las mujeres más guapas que hay en el mundo. Hermosa. A mí, a mi parecer, es una chica muy guapa, muy talentosa también. Qué pena. Fíjate, nada más ahí ves cuando una persona, digo, yo no estoy hablando de ella, no la conozco bien, no puedo opinar, pero a veces hay mujeres guapas que se enamoran de personas que son parásitos, la verdad, ¿eh? Y que no importa que sean guapas, hermosas, profesionales, trabajadoras, terminan dándoselas a tipos que no se lo merecen. No se lo merecen para nada. O sea, esta es la historia que ojalá no sea de esta chica que, digo, merece algo mejor, alguien que la trate como una reina a esta mujer, como todas las mujeres en general. Y me recuerdo mucho lo de Luis Vega, que ayer la vi llore, 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 porque ahora le reclama a Mauro Riveros, con el que vivió cinco años, el hecho de que ahora que le devuelva la camioneta, que le devuelva el dinero, que le devuelva esto, que no tiene dinero. Oye, como mujeres que pueden estar en otra etapa de su vida, cuando menos no que las tengan como reinas, pero cuando menos que no les roben dinero, que no tengan que comprarle el anillo al novio, al parásito del novio, al marido, tengan que, ya después ya lloran y oye, como la Luis Vega del día de ayer que lloró, pero a moco tendido, que porque lo único que quiere es que le devuelva 250 mil pesos o 500 mil pesos el 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 Mauro Riveros y que le devuelva la camioneta porque ella está en ceros, no tiene dinero y tiene deudas con los bancos y los bancos no pueden permitirle a ella más que pagarles, etcétera, etcétera. Entonces dices, ves mujeres, pues cuapas, cada quien no es su estilo. Y terminan cayendo en las redes de hombres parásitos, ¿verdad? Que esto es lo que sucede. Ojalá no sea así lo de Lidia, Brito. Pagando la caricia, el amor de hombres. El amor también. No, y dijeras tú, Raúl, pues es que se agarró un galán y pues bueno, pues el galán se cotiza y todo eso. Pero a veces se agarran, Raúl, hijo. Cada cosa, ¿no? Claro. Sí, 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 que dices, pues qué le vio, ¿no? Qué le vio. Así como hay hombres entoloachados, Raúl, y que les dan agua de calzón. También, también. Pues también mujeres, ¿no? Que les dan agua de calzón. Sí. Y caen redonditas. Sí, como la Ninel. Ya para aflojar la camioneta es porque ya te, híjole, traen una labia, Raúl. Sí, sí, sí. O sea, te engatusó, te enredó. Claro. Y te, o sea, te ensartó en cuestiones de dinero y de camionetas y de todo. Oh. Y así las, pregúntenle, Angélica, vale, sobre Chao, ¿cómo le fue? También otro, Raúl, ¿no? Otro vividor. Otro parásito. No, ese Chao, ese Chao era tremendo. No sé si ya se le quitó, pero también, Raúl. Híjole, me las embarucaba gacho, pero gacho, gacho, gacho. Qué cosa. Y bueno, así los asuntos. Oigan, y la que ya presentó a su chiquito. ¿Quién, hijo? A su güerito. Tuvo hijo güero, apa, de ojo güero. Erika Saba. Erika Saba. Echese el chiste de Erika Saba, apa. Sí, Marisol González usa cótex. No, güey, tienes que ponerla con alguien de caba, ¿no? Sí. O de OV7, güey. Sí. No se sabe nadie. Ay, pobre Marisol González, Rorrito, ¿no? Oye, esa es de Cupen Cotex, güey. Erika Saba es como de OV7, güey. Erika Saba es como de OV7, güey. Sí, pues está en la otra conciencia. María José, póngala María José. Sí, María José, usa cótex, Rorrin. Vanessa Cupen Cotex. No, no, Erika Saba, Erika Saba. Opa, Saba, por favor. El tour que anuncia Saba. Oye, Rorrito, no, pues junten ya la Vanessa Cupen Cotex con la Erika, ¿no? Pues una usa de una marca y la otra de otra. Pues qué cosa. Pues ya presentó ahí a su chiquito, Raúl. Qué bien. Sí, 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 lo vimos. Ahí con todo y el marido y todo, que está muy feliz, que está muy contenta, que por fin se pudo realizar. Sí. Y quien también regresa a trabajar ya embarazada de su segundo chamaco. Bien. Ya preñada, Raúl, pues es Anaí. Claro. Anaí, la esposa de Arturo Velasco. Sí. Que podría estar también participando. Ahí ya saben, en unas cuestiones ahí, pues cortillas, ¿verdad? Ajá. Para ella, pues generar su barro. Raúl, que en la revista le han de haber pagado un barote. Ajá. Aún así embarazada, pues sigue vendiendo y sigue dando de. Genial, verdad. Pero pues bueno. Oye, 18 años, el hijo de Lucero con Manuel Mijares. Increíble, ¿no? Celebraron estos días. Le dijo que te quiero mucho. Tu mamá te adora. No existen palabras para expresar lo que te amo. Feliz cumpleaños, mi Joss. Le dijo Lucero a su chiquito. 18 años, Lucero, ya con un hijo. Pues ya la bregón. Sí. Grandotototot. Tiene toda la cara de su padre, ¿no? Años de edad. ¿Se parece Manuel Mijares? Sí, se parece bastante. Se parece más a Manuel, ¿verdad? La chamaca también, Raúl. Sí. La chamaca también es Manuel Mijares, ¿no? Sí, sí, sí. Los chinitos y todo. No sacó nada a Lucero, ¿no? Nada. Ni la sonrisa. Nada. Hablando de hijos de famosos que la Camila Fernández ahora la traían, que insultó a un repartidor de comida que le llevó comida allá en Polanco, que abrió la puerta y le dijo que tú que quién sabe qué hijo de tu mouse. Ay, me lo ninguneó. Ya Camila Fernández respondió a través de redes y puso hablando de hijos de famosos y dijo, no, 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 yo estaba en Los Ángeles, California, porque ahora dice a mí no me carguen con ese muertito. Yo no abrí la puerta y traté mal ese repartidor de comida, que le pidió que lo había insultado, que le dijo muerto de hambre cuando le llevó allá a Polanco una torta. Y bueno, pues ahora dice completamente falso. Yo estaba en Los Ángeles. No es cierto que yo ninguneé a un repartidor de comida. Le creeremos, bueno, ella se defiende, aunque mucha gente lo ataca y supuestamente la persona que estaba ahí también, ¿verdad? Oye, lo del chiquito de James Rodríguez ya casi está corroborado. Lo que habíamos hablado, él probablemente, como muchos padres, ya de esos que ganan mucha lana y está con una mujer que no sabe si va a estar toda la vida o no. ¿Cómo se llama la modelo? La esposa de James Fernández se llama James Rodríguez. Shannon de Lima. Shannon de Lima. La chamo tiene su chiquito, ya la bregón. James tiene un hijo de otra relación, que este sí es un hijo. ¿Con la tenista o qué era? Sí. ¿Con la voleibolista o qué era? La deportista, ella también colombiana. Con la voleibolista, sí, colombiana. Y al parecer, él agarró un catálogo, agarró fotos, dijo, esta dona los óvulos, yo el esperma, vientre alquilado, dame el chiquito y el chiquito es mío. Ya pagó por el niño a los óvulos, a la madre, al vientre, al doctor y tiene los derechos completamente de él. Entonces, es lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? El hecho de que ya, si el día de mañana se divorcia, se para, ¿sabes qué? No hay problema, el hijo es mío. Yo lo traje a la relación. A lo mejor tú lo consientes como madre, pero si no funciona, el hijo es mío. No hay problema, tú no me vas a demandar, yo no te voy a mandar tampoco a ningún caso, ¿no? Ya es propiedad de él, ¿no? No tiene que mantener a la mujer, ¿no? La madreja ni se va a pelear. Y Raúl, a final de cuentas, también lo hacen por heredar, ¿no? La herencia se va a tu único hijo, que es tuyo nada más. Sí, sí. Híjole, pues, nos estamos durmiendo nosotros, mi hijo. ¿Quieres un hijo con el Rollis? Sígueme, papá. No, 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 no. ¿Qué quiere hacer un chiquito? Es que es el problema, se están durmiendo, güey. No, no, no. Rénteme. Tenemos que tener más hijos. Rénteme el vientre, papá. No, no, no. Ahí podemos hasta tener brillizos en ese vientre. No, yo quiero tener más hijos, me digo, pero... Bueno, pues, hay que hacer algo, tío. Por el vientre de alquiler. Más propuesta. Ten sexo, rey. No, no, pero pues es que los hombres nosotros no nos podemos embarazar. No. Necesitamos una mujer. Vamos a intentarlo, güey. Oiga, investigueme. Oiga, investigueme en Estados Unidos. Yo sé que aquí en Tabasco, Raúl, rentan vientres. Pero investigueme en cuánto sale aquí en Estados Unidos ese tratamiento. No te bajas de 50 mil dólares, mijo. No, pero el que seguro lo cubre, güey. El que acabas de... Sí, el de fertilidad. Acabo de checar las pólizas, güey. ¿Cómo crees, borre? No, pues si lo cubre, pues vamos a darle. Chécale. Digo, porque me imagino que leíste todo lo que viene en tu seguro. La verdad, no. Rollis, no te conviene que tenga otro chiquito. La herencia se va a dividir. Se divide. No te conviene que tu papá... Ya no le va a pasar a tu papalero, no. No, al contrario. Me van a fregar el terreno. Al contrario, dile que ya le pare. Es una máquina sexual tu papá. No, 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 no. Vamos a desheredar. Chiquito, que tengas excelente día, chiquito. Gracias. Cuídense mucho. Váyase por la sombrita, chiquito. Feliz cumpleaños para Blanquita Quintero. Un abrazo, Blanquita. Feliz cumpleaños también para mi hija Camila de la Fuente. Diez años de parte de Dalya de la Fuente. ¿Todo bien? Sí, señor. Con orden, hombre. Con orden. Excelente. Regresamos enseguida con más en vivo. 27 minutos después de la hora en el show de Rodri. ¿Ya vieron el beso que se dio en la boca Selena Gómez con la novia? Digo, con Julia Michaels, que es la amiga. Lechorcito. Oye. ¿Alguien lo quieras, Turquía? A veces la vida. ¡Ah! 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 ¡Ah!